Ya casi Ay chiquito de Dios Callada veníamos después Callada, callada Es más, mejor este Mejor apagar la pantalla del carro me decían Mejor apagar la pantalla del carro Mejor apagar la pantalla del carro Me decían Caballo A Dios que no llevaste en el carro Y se mandaba Yo frené Yo frené, yo frené de lejos Pero cuando vi que el carro no es detenido Y yo el freno Hasta el fondo Ay mi madre de Dios Esta cosa no se detiene Te va bajando Bendito sea Dios que no juegas No se las señas y no está en el carro No se No se Y este Ajá Y empecé el carro A chullarse Yo que ya no vi Ya Dios No se lo hace Los otros Venga Las otros tres van Así me dejamos de atrever Ustedes bien ido Bien solo Y ya el va a dejar Y así al carro Es que si lo pasó Igual que la pasa Y se nos va a relajear Vaya de chingada Iba a relajear Y cuando pasó eso Toda 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 Desde eso que iba, se pasó, no vio al volado que ella venía para acá. Lo que se pasó, tuvo que dar la vuelta allá y volver a regresar. ¿Todos la compraron, va? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Todo va? ¿Todo va? ¿Todo va? ¿De qué? ¿Todos ponemos a Maníba? No, las tres. ¿No le gusta? A la Nayeli no va. A la Nayeli que la agarre, que es la de otra. Dije que hay gente que es la niña chica, está vendiendo. Yo iba a llorar, pero no puse. Así se lo puedo decir cuando veo a viejitos vendiendo dulces. Yo sí me pongo a pensar qué va a hacer de mi papá con ustedes. Pero yo digo que nunca les voy a dejar de ayudar, pero yo me pongo a pensar en ellos. Toma, yo no me voy a decir. Yo siempre les compro. Otra, ¿qué hago? Cuando veo a niños vendiendo a poquitos, fíjate que llegara tarde yo. Y iba, no me acuerdo de dónde, pero eran como... ¡Ah! ¿Te acuerdas del fin? El 15. El 15. Nomás la fui yo, que los dejé a ustedes ahí. Cuando pasé, estaba un niño veniendo a lo loco. En la casa yo sé que tenían, porque mi mamá me vio a traer donde mi abuela, pero yo siempre me compré porque me acordé. Imagínate la hora que era y todavía tenía bastante. No, ella me acordé cuando yo iba a vender y... Ah, la Nereida me dijo. ¿Y para qué la va a comprar? Limones en la casa hay. Y Chóver le dijo. ¿Vos no sabes, Nereida? Le dijo Chóver. Pero es que ella con un guacalito estaba ahí. Pero yo no me había fijado en la niña. Niña. No, que no sea, pero usted lleve y le va a darle el negocio a ella. Entonces es que le va a alegrar el niño. Una niña debe tomar bien de la colonia, güey, que yo no sé qué va a ver. Ahora sí. A ver, la gente dice, ay, regate, pide la gente. Venía sudando las niñas, güey. Es que yo no me había fijado en la niña. Es de la colonia, no sé la verdad de quien siga. Supuestamente el que se... Venía con guacalito. Pero los días que él se veía... Ajá, pero como que la habían sacado para que él... Ajá, ella se... Como ella dijo que lo vio. Ajá. Ah, la, la... Ay, así fue a mí. Y ella iba a comprar... ¿Quiénes? ¿Quiénes plátanos era? ¿Quiénes plátanos? Sí. ¿Quiénes? La niña, una chelita. Ah. Y me dio lástima, o sea. Yo le digo, ah, mi hija, siento yo aquí andando. La Valeria allí, dije. Y le compré todo lo que andaba, todo lo compré. Y ella se fue contenta, iba con el guacalito. Porque cree que poquito... Aunque yo sé que aquí le encanta el volado, ese, el plátano. Hay veces que esta cara sucia, ahí van a vender. Ajá. No, pero si venden, venden, a mí. Ajá. Venden. Ajá. Fíjelo. Así es. Entonces ahí están, van a salir. ¿Quiénes han preguntado por mí? ¿Quién? Si yo iba a venir aquí a grabar. El muchacho de ayer, el de la jugada. El que vimos allá, la cancha, la cancha. Ah, este solo me dijo, ponete buzo, oye, con dos. Con dos, me dijo, no sé. Ah. No sé, con dos, me dijo a mí. Ustedes no van a andar agarrando volados. La cámara enfoca lo que estamos. ¿Con dos? No, con dos. Porque yo no la dejo ahí. Ponete buzo con dos, me dijo. ¿Y por qué es con dos? No sé, yo con dos. Yo le digo que no la va a aguantar, usted no la va a aguantar. Ellas todos saben, ellas todos saben. Sí, que están hablando, muchachos. Ellas todos saben. Está a pesar de la peli. ¿Qué? Sí, la tonta va a dar. Una cabuna, la paga. ¿Qué nos queremos? Con razón, un cierto día de esto. Ve, ve, ve. Mío, mío, mío. Mío. ¿Qué? No, esto, 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 esto es mío. No, por eso le dije, mío. Ah, no. No, no, no. Ya, no, no, no. No, pero, si le iba una a la base de la otra. Y le iba a ir con otra, si le iba. No, ahí como a... Si fue así contigo, también, conmigo, no. No, pero no, no. No, 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 no. No, no, no. Fíjate una cosa. Pero a ver, te voy a explicar. Ahorita que vayamos a... Fíjame. Te voy a explicar una cosa. Cuando alguien te falla, no sé por qué... Quieres fallar a la persona que también está... Está con vos bien chivo. Porque eso le pasó. Esto le está pasando a él. Todas las que ha tenido le han fallado. Con otros. Y ahora que supuestamente la chamaca está bien. ¿Por mal? Él quiere fallarlas a ella. Y no es así. Es que ellos quieren... Pero tenían dudas. La fallaron. Sí, pero la... Mire usted lo que me vengo a dar cuenta. Aquí por... Y con uno de los que jugaban ayer. Chero, amigo. Sí, yo que ya me había dado cuenta antes de... Pero veían que no hay amigos. Es que no hay amigos. La ella se gana en mi amiga. La otra bola. Es que están hablando de hombre. No, y usted aquel día... Ella sí o no me ha dicho... No, no es amiga. La patia es su amiga, me dijo. No, no es tu amiga. Pero no estaba uno también que me escribió a mí, va. ¿Cómo dijo? De, ay, qué chero, que no hay qué. Y ellos dicen que ella también. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿cuánto tiene su tono? ¿De qué? Ajá. ¿Qué chero, qué? ¿Usted? ¿De qué? Que me escribió a mí, ay, qué... Ay, por metido le va a ir mal. No, sí, me tiró la ventana, o sea, la ventana, pues sí, todo va a ir. La ventana, digo, que hubiera rayo, estaba andando. Sí, como uno va a decir. Es que usted va a dar la pestaña. Oiga, eh, no. Para que la quiera, mira, mira. No, no, suena así. No, hombre, el rizador y se las va a ristar bien. Primero yo me las voy a ristar. Le digo, no, le digo, no, para qué. No, hay una pigmentación para eso. Sí. Solo va y se la hacen así. Pero te pegan un balado aquí, ve, aquí te pegan un balado y se las hacen así, pegadas, ve, para que se queden molteadas. Mira, balado, este, una guay que...